¿Qué tal mi gente? Siguen saliendo nombres en el caso de Cindy Becomes. En este caso parece ser que Marantoni, Nicky Young y Vin Diesel también se les ve en un vídeo muy reciente, bastante reciente. Y vamos a ver un poco la última hora, tanto de esto como algunas víctimas que parece ser que habrían estado siendo tanto algunas amenazadas y otras extorsionadas. Es decir, comprando su silencio a cambio de dinero. Así que bueno, vamos a ver un poco la última hora. Bueno, está circulando por redes sociales este vídeo de este usuario, Leo Vin Martínez, que dice lo siguiente. Marantoni recién publicó un vídeo apoyando a Cámara Harris. Una vez saliendo dicho vídeo, usuarios de la red social X han cargado un vídeo donde se ve a Marantoni, Vin Diesel y Nicky Young en una residencia con Cindy Becomes. Estamos muy, pero que muy contentos. Fiesteros de Didi. Bueno, en fin, ya esto es a cuestión de valorar. Y yo os digo, igual puede parecer que han tomado algo, sea lo que sea, que igual no, ¿eh? Que simplemente que están contentos entre amigos, pero puede ser, ¿eh? Puede ser perfectamente previo a una fiesta o ya en la fiesta. Fijaros esto ahora mismo que queréis que os diga. Que salgan este tipo de vídeos no deja bien a ninguno, la verdad. A ninguno, porque al final es como, tío, qué raro. A ver, os voy a hablar muy claro, ¿eh? Raro de cojones que no supierais nada, ¿eh? Que no supierais nada, ¿eh? Habéis estado en un montón de fiestas y, a ver, cuando este tipo lo que se dedica y lo que le encanta es todo lo que sabemos a día de hoy durante tantos años es porque estaba obsesionado con eso. Un enfermo. De verdad que no sabían nada de lo que hacía Didi o eran cómplices o... Me extraña, ¿eh? De hecho, los cuatro están a ver quién dice la mayor chorrada del mundo. ¡Lo sabes todo! ¿Dónde vamos a hablar? No sé lo que dijiste. ¿Qué dijiste? ¡Dale algo! ¡Te lo sabes! ¡Te amo mucho! ¡Postolito! ¡Ahí tienes! ¡Postolito! ¡Para que sepa! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que no puedo decir nada. En fin, bueno, mostrarán oscuros secretos. Vamos a ver el herardo de México que dice que Testigo afirma tener vídeos de Sean Didi Combs abusando de celebridades. Sin duda, el caso del magnate de la música Sean Didi Combs es uno de los temas que más controversia e indignación han generado en los últimos días, pues las acusaciones sobre violencia sexual en su contra han sacudido tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento en todo el mundo. Y con cada nueva revelación, el caso toma mayor complejidad, exponiendo una realidad que ha generado opiniones divididas. Y es que ahora, un testigo de este caso afirma tener en su poder videos del conocido rapero en el que se le puede ver victimizando a distintas celebridades. De acuerdo con la abogada, Ariel Mitchell, uno de sus clientes fue citado a testificar ante el jurado este jueves. Dicho cliente, un hombre, quien no presentó ninguna demanda en contra de Combs y no afirma ser víctima de su presunta mala conducta, es un testigo clave, pues según la abogada, cuenta con información y pruebas sobre acusaciones de abuso sexual y otras malas conductas por parte del rapero, algunas de las cuales supuestamente involucran a celebridades. Por su parte, los representantes de Sean Didi se negaron a hacer algún comentario sobre este testimonio. Pero lo que se sabe es que Combs se declaró inocente de los cargos federales de tráfico sexual, crimen organizado. No, no, inocente se ha declarado de todo. Yo ya os lo he dicho. Esto es una estrategia judicial, no va a reconocer nada hasta que sea el juicio. Quizás en el juicio pueda reconocer algo. Y diréis, bueno, ¿y por qué no lo reconoce ya y va resarciendo a las víctimas? Claro, porque hay víctimas que a lo mejor no se atreven a denunciar y de aquí al 5 de mayo se ha habido, se dice que más de 3.000 personas en esa fiesta. O como podéis imaginar, si demandaran las 3.000 sabiendo que él lo está reconociendo antes de ir al juicio, pues en vez de 150 víctimas denunciantes estaríamos hablando a lo mejor de, a lo mejor no de las 3.500 que se dice, pero bueno, estaríamos hablando a lo mejor de 1.000 que se atrevieran a denunciar. Ostras, como poco, ¿eh? Y transporte para ejercer la prostitución, además de negar todas las acusaciones sobre irregularidades. Es importante mencionar que los abogados de COMS acusaron a los representantes legales de algunas de sus presuntas víctimas de haber hecho acusaciones sorprendentemente perjudiciales y falsas de agresión sexual y abuso de menores. Y es que la noticia del jurado del testimonio investigador de esta semana llega cuando el gobierno indicó que obtuvo material que incluye videos, audios y mensajes de texto de más de 60 dispositivos de COMS y cuentas de iCloud. Y en su presentación de 49 páginas, el gobierno dijo que el próximo material, el gobierno dijo que el próximo material a analizar, incluirá comunicaciones adicionales con testigos y víctimas, registros relacionados con freakoffs y registros bancarios que muestran pagos a víctimas. Claro, ahora mismo todo esto está judicializado, todo esto lo tendrá la policía, entiendo, y creo que tienen bastante material. Al final Didi era bastante torpe, lo grababa todo y además permitía que grabasen, con lo cual cualquiera que haya grabado, cualquier cosa que él no se haya dado ni cuenta en algún momento y, en fin, haciendo Didi ahí, porque también Didi tomaba de todo, pues imaginaros, ¿no? Y más, está previsto que el juicio penal de COMS comience tentativamente en mayo de 2025 y desde noviembre pasado, COMS ha sido acusado en más de dos decenas de casos civiles de agresión sexual u otra mala conducta, acusaciones que él ha negado rotundamente. Y tú, ¿qué opinas del caso de COMS? Bueno, vamos a ampliar información con CNN y es que Cindy Didi, según titula, suma dos nuevas acusaciones en su contra, una por cargo de haber agredido íntimamente a un niño de 10 años, el chico este que fue a la audición, bueno, en algunos sitios dicen que 9, 10 años, da igual. La cuestión, imaginaros que en ese refresco en el que entiendo que le echa algo de narcótico, se hubiera pasado y al niño le hubiera hecho perder la vida, ¿no? O sea, hubiera sido terrible. Dos nuevas demandas civiles fueron presentadas contra Sean Didi Combs en una corte en Nueva York por supuesta agresión sexual. Los denunciantes son dos hombres quienes afirman haber sido menores de edad cuando fueron agredidos sexualmente por el rapero. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. Uno de los denunciantes contó que la agresión ocurrió en 2005 en un hotel de Nueva York cuando tenía solamente 10 años. El encuentro con Combs fue en el marco de una audición en la que le ofrecieron bebidas que, según él, estaban mezcladas con droga que le hicieron perder el conocimiento. El otro denunciante dijo en su demanda que los hechos ocurrieron en 2008, cuando acudió a una audición de tres días para la serie de MTV Making the Band a sus 17 años. El hombre dio detalles explícitos de su encuentro con Combs en los que se involucraban toqueteos y sexo forzado con Combs y su guardaespaldas. Además, afirmó haber recibido una constante enfatización en el poder del artista y la posibilidad de hacer o deshacer su carrera. En una declaración a CNN, Combs dijo que niega las últimas acusaciones en su contra. El músico y empresario hasta este momento enfrenta al menos 27 casos civiles y a principios de este mes una firma de abogados dijo que representan a más de 120 presuntas víctimas que planean denunciar al artista. Bueno, ya dicen que van más de 150, ojito con la lista que va creciendo. Me imagino que a lo largo de esta semana veremos nuevas demandas, las iremos comentando en este canal, así que mi gente os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita. Y sobre todo, como hemos empezado el vídeo ¿Queréis que Nicky Jam, Matt Anthony, Vin Diesel, sabían algo, son cómplices? Porque sinceramente yo me extraña mucho, un vídeo reciente además, que en tantas fiestas no te enteres de lo que tu amigo que está obsesionado con esas cosas nunca te haya comentado nada de oye, un niño, una niña, me encantan los jóvenes, me extraña de verdad, os lo juro. Así que nada, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.